La 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 Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy a alegrar tu del alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy a alegrar tu del alma mía La 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 Me servían que nos casamos Hasta la vecchia trabajando hoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A encerrarme, vida en un rejú Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy a alegrar tu del alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy a alegrar tu del alma mía La 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 Tanto como hay atrapazos Y nunca puede irnos a tu mano No sé qué traste, cómo está coajira Esto es la poste, el lugar de que lloro La 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 Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy a alegrar tu del alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy a alegrar tu del alma mía La, 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 la.